Lo atraparé cuando regrese Tendrá que cruzar mi montaña para volver a casa Y entonces... Entonces acabaré con él Lo logramos, Topper ¡Vaya! ¡Mira eso! ¡Ahí está! La Tierra Sombría está esperándonos con nuestros juguetes Eso es lo que pensaron Pero no se dieron cuenta de que en ese momento En la alcaldía de la ciudad ¡Su señoría! ¡Burger Master! ¡Master Burger! ¡Chococh! Lo sospechaba Se rompió el hueso ¿Con qué me tropecé, Grinsley? Con esto, señor ¿Un juguete? Lo sospechaba Odio a los juguetes Los juguetes me odian O se van ellos o me voy yo Y yo no me voy a ir, Grinsley Te tengo un trabajo, apunta eso Con ortografía It's a difficult responsibility That you accept from the number one lawmaker, me Have it known throughout the land from sea to sea There'll be no more toy makers to the king All the tin soldiers melt them down Wash the face of every clown Each bouncing ball deflated No, I don't want to debate it The ballerinas who pirouette Arrest their musical tones Outlaw the dolls and sink the boats No, I don't want to debate it They bring me only wars It's a difficult responsibility That you accept from the number one lawmaker, me Have it known throughout the land from sea to sea There'll be no more toy makers to the king Every check in the box be sealed Till my wounded pride be healed Stuffed animals, unstop them When a child objects, rebuff them No more drummers who rat-a-tat-tat No buglers who root a toot-toot Don't let me see another toy Or you will feel my boot It's a difficult responsibility That he extracts from the number one lawkeeper, me Be it known throughout the land from sea to sea Los juguetes quedan declarados ilegales, inmorales, ilegítimos Y a quien se le encuentre algún juguete será arrestado y llevado al calabozo Tu atención, ya no habrá fabricantes de juguetes ¡Orden del rey!